Miles quedarán en la calle en el 2023, y todo está planeado. Mientras el gobierno de los Estados Unidos hace la vista gorda, el país está quedando como uno del tercer mundo, con miles de personas ocupando las calles y cada vez más gente por debajo del umbral de la pobreza. Pero esta no es una opinión nuestra, sino que la BBC incluyó en un artículo que esto no era un problema de la pandemia, sino que algo más profundo, lo llama un fracaso individual. La CNN se quedó corta y mencionó un caos económico en un artículo haciendo referencia especialmente a la pobreza y los puestos de trabajo en los Estados Unidos. A esto se le sumó la República, que con un punto de vista internacional mencionó las terribles medidas que se están tomando y que alientan a la desigualdad y la pobreza. A pesar de todo, hay algo nunca visto ocurriendo en las calles de Estados Unidos, algo que el mundo nunca hubiera imaginado, y que se quiere ocultar a toda costa para no seguir arruinando la imagen de este país. Para 2020 había 40 millones de pobres en Estados Unidos, lo equivalente a toda la población de Argentina. De todos esos millones, se estima que 600 mil viven en las calles, de los cuales la mayoría son afrodescendientes o latinos. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Mirar a un costado. Hacer la vista gorda. Pues no les interesa a esta gente, sino que les interesa más seguir con sus sucios negocios en China y Ucrania. ¿Cómo nos afecta esto a todos nosotros? ¿Hay solución a corto plazo? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Te pido un favor? Regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Bueno, si vives en los Estados Unidos, habrás notado a simple vista que algunos lugares públicos, incluso algunos de ellos con una alta recurrencia de personas, se han convertido en campamentos pertenecientes a vagabundos y personas sin techo. Podemos ver tiendas de campaña explotando de basura en lo que solían ser frondosos, verdes y ordenados parques públicos. Puedes cruzarte con estos vagabundos deambulando inconscientes por las calles, las estaciones de trenes, los autobuses, incluso frente a las comisarías y los bancos. Observamos a diario a drogadictos sinvergüenza, algunos que consumen cristal frente a los niños y les gritan a cualquier peatón que pase por la zona, los cuales podrían ser tus familiares, hijos o conocidos. En todos lados y en todas las intersecciones hay por dioseros y mendigos. Así creíamos que se vería India, pero esto no es Calcuta ni Nueva Delhi, sino que estamos hablando de Nueva York, San Francisco o Chicago, las que eran extraordinarias metrópolis en los Estados Unidos y ahora están convertidas en basura. Te preguntarás qué sucedió. ¿Cómo un país tan inmensamente poderoso como Estados Unidos puede estar viviendo algo tan extremadamente fatal? La respuesta es básica. Nuestros líderes lo hicieron, por más que te digan lo contrario. La falta de vivienda no es un acto divino, es algo planeado, pues si hay algo que no le falta a Estados Unidos pese a los males pesares económicos que está viviendo, son viviendas. La realidad es que un grupo de ideólogos financiados decidieron hacer que sea más sencillo vivir en las calles mientras te acercas a las drogas. Por ende, vemos más personas en las calles. Existe un famoso caso de un hombre llamado Basil Humphrey, el cual, luego de ser expuesto a un programa de rehabilitación en Idaho, tuvo que dormir en las calles. Por ende, fue multado por la policía local. El caso no pasó a mayores hasta que una megacorporación de Nueva York, conocida como Latham and Watkins, se interesó en el tema. Esta corporación es una firma de abogados que suele proteger a los grandes bancos estadounidenses. Pero en este caso, la superfirma de abogados estaba extrañamente interesada en cambiar las leyes sobre los sin hogar en los Estados Unidos, así poder incrementarlos. Asimismo, lograron que en 2018 se declare que las ciudades no tienen derecho a criminalizar a las personas en situación de calle. Y de paso, se dijo que las ciudades tenían la obligación de brindarle hogar a estas personas, con dineros provenientes de los impuestos de todos los ciudadanos. El juicio se conoce como Martin vs. Boyce y tuvo precisamente el efecto que Latham and Watkins quiso obtener al iniciar el juicio. Ahora los oficiales de policía a lo largo de todo el país debían permitir que cualquier persona que decida vivir en las calles drogándose y molestando a la gente, por no hablar de los que se convierten en criminales, sin poder hacer nada al respecto más que brindarles hogar con dinero público. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos obtuvieron acceso a dinero nunca antes visto, pues millones de dólares eran destinados de los impuestos a prevenir a los vagabundos, pero ni la mitad de ese dinero iba realmente a ese fin. En Seattle se gastaron 2 mil millones de dólares en comprar apartamentos de última tecnología con vistas premium de la ciudad para albergar a 165 personas sin hogar. En Los Ángeles se gastaron una parecida cantidad de dinero proveniente de los ciudadanos para albergar a otros 165 vagabundos en el último equipamiento mobiliario. Algo que ni siquiera la mayoría de los estadounidenses pueden tener se le está haciendo dado a personas que viven de las drogas en las calles estadounidenses. Gastan 50 millones de dólares por cada uno de ellos que desee vivir en una casa de alto nivel. En el último presupuesto de San Francisco, se destinaron 667 millones de dólares en algo llamado departamento para los sin techo y soporte de hogar, mientras el departamento de niños y madres de dicha ciudad, no recibe ni siquiera la mitad de ese monto. Todos estos datos recolectados de Fox News. También es válido aclarar que si necesitas ayuda del Estado para pagar el colegio de tus hijos, debes saber que el programa de ayuda para las colegiaturas recibe solo 16 millones de dólares, ni tan siquiera un 2% de lo que recibe un programa para hacer casas a los vagabundos. La ecuación es simple. Las grandes empresas inmobiliarias y el gobierno lava gigantes cantidades de dinero a través de programas para los sin hogar, en vez de gastarlo en la mayoría de estadounidenses de pie, que trabajan y quieren un futuro para su familia. Los mensajes que dan a entender los gobiernos de las ciudades es que no importa la educación de tus hijos, eso está en segundo plano, sino que es mejor darle tu dinero a las personas que no trabajan. Por ejemplo, en Austin, Texas, el gobierno decidió recortar salvajemente 150 millones de dólares del presupuesto para la policía, mientras que para los vagabundos que copan las calles tejanas, reciben 60 millones de dólares, según indica el medio The Texas Tribune. A causa de esto, y para sorpresa de nadie, la cantidad de gente viviendo en las calles en Austin aumentó un 10% en tan solo dos años. En Los Ángeles tenemos el mismo caso, pues tras el salvaje aumento en la supuesta ayuda a gente en situación de calle, aumentaron los casos de gente en dicha situación, hasta un 15% en tan solo un año. Al mismo tiempo, las fundaciones en contra de las pandillas recibían la mitad del dinero que los llamados homeless. ¿Qué solución ofrecen estas ciudades donde fracasó inmensamente su plan? Pues contra cualquier corriente y sorprendiendo como siempre, han decidido invertir aún más dinero. Parece que no aprenden. Hace poco más de un año, un joven de tan solo 24 años fue apuñalado sin razón alguna por una de estas personas en situación de calle sin razón alguna. El padre alegó nuevamente a la Fox News que el gobierno decidía mantener a las personas que no aportan nada, en vez de ayudar a cualquier ciudadano que quiera progresar y así crear una comunidad sana y de perpetuo crecimiento. Otro caso es el de una enfermera que iba hacia su trabajo una mañana en Los Ángeles cuando un vagabundo de 48 años la asesinó a sangre fría. Es decir, no solo el gobierno se encarga de darles dinero a estas personas, sino que dicha gente acaba con la gente que quiere lo mejor para su familia y quiere sacar el país adelante. Por más fuerte que pueda sonar, nadie en Los Ángeles ni otra ciudad puede ni hará nada para evitar estos casos. Los encargados de solucionar estas problemáticas extremadamente letales son los políticos, pero prefieren tener a la gente en las calles. Total, luego van y los votan a ellos sin pensarlo dos veces. Estamos viendo a tiempo real a una sociedad de caer. Según dijo Los Ángeles Times, las vías de ferrocarril de todo el estado de California se encuentran llenas de hombres y mujeres viviendo debajo de puentes en tiendas de campaña y dentro de cajas de cartón. Esto para enero de 2020, imaginemos ahora dos años después. El caso de las vías de tren de California se refieren a los recurrentes robos a los trenes que reducen su velocidad o fren a su paso, lo que los convierte en objetivos de ladrones de trenes que asaltan los trenes para llevarse los paquetes de correo de personas, dejando así un basural al aire libre en las vías del tren. ¿Qué anunció el gobierno de Los Ángeles luego de eso? Un aumento de 12 mil millones de dólares a la ayuda para personas homeless, una auténtica barbaridad y una burla cruel hacia las personas de pie con familias que cuidar. En el caso de Nueva York, podemos ver los números de 2015, pues en ese año se destinaban 950 millones de dólares para las personas sin hogar. Hoy en día, ese número se eleva hasta el doble de eso, casi llegando a 2 mil millones de dólares. Esta cantidad aberrante y extrema de dinero es más de lo que vale todo el sistema de universidades públicas de Nueva York, los que tienen menos dinero para educar personas profesionales. Es decir, personas que se dedican a fumar cristal en las calles reciben dinero que tu hijo, familiar o amigo que estudia no recibe por estudiar y formarse como profesional. Todo este espantoso drama generó un aumento masivo en las personas sin hogar, que prefieren ganar dinero estando en las calles que trabajando. Esto nos lleva a clasificar todo de lo que venimos hablando como una crisis manufacturada, algo específicamente planeado por personas de gran poder para poder aprovecharse de estas personas en situación de calle y poder sacar miles de millones de dólares de impuestos para ellos. Una prueba de ello es ver a lo que se llaman centros de control de sobredosis, que son centros en los cuales cualquier persona puede ir a consumir cualquier tipo de droga que se te ocurra, desde las más ilegales y desconocidas hasta las más nombradas, solo que con supuesta ayuda profesional, que básicamente son personas supervisando a las personas que van a ir a drogarse con tu dinero. Vecinos de la zona de estos centros de supuesta ayuda denunciaron públicamente que nunca se había visto a tanta gente en estado de inconsciencia absoluta dando vueltas por esas calles, ni siquiera desde los años 60 con el surgimiento de los hippies. Aunque confuso para ellos, la respuesta no puede ser más sencilla, pues como ya venimos diciendo, es que los gobiernos facilitan estar en la calle y complican cada vez más el pertenecer a la clase media. La lógica que las sociedades siguen desde hace 2.000 años es la que ahora no se está aplicando, pues las personas que se comportan mal e incomodan a las demás están siendo beneficiadas por los gobiernos, mientras que las que quieren sacar el país adelante están siendo salvajemente perjudicados y hundidos a un abismo sin salida, al menos a corto plazo. Pedimos que por favor no permitan que la gente fume crack o se inyecte nada frente a sus hijos, si quieren hacerlo que vayan a cualquiera de los estados que lo permita, y no convierta su ciudad en un criadero de drogadictos. Los gobiernos deberían de darle real ayuda a estas personas y no permitirles centros llenos de droga y permisión para drogas en plena calle. Deberían darles trabajo, no dinero. Volvamos a la dignidad que tuvimos como Estados Unidos alguna vez. Estamos muy seguros de que la mayoría de gente sin hogar no es culpable de su situación, y menos si una maldita droga les generó adicción. Lo que queremos reflejar en este video es que los gobiernos que son votados por nosotros no están haciendo nada realmente útil para ayudarlos, sino que quieren una sociedad incivilizada que simplemente sepan votar por ellos sin pensar. Necesitamos todos poder tener una casa, un trabajo, una familia y poder soñar con la felicidad general añorada desde tiempos inmemorables, pues es la solución que todos buscamos. No permitamos que los gobiernos le hagan esto a nuestros hijos y a las futuras comunidades. No se dejen cegar por esta gente que solo quiere dinero para ellos, para vivir en un barrio privado sin ver lo que desatan sus políticas. Hoy en día se considera que hay miles de personas que necesitan ayuda real para salir de las calles, y no esta serie de políticas de reinserción en la pobreza. Políticas que solo benefician a los políticos a costas de la gente trabajadora. El 20% de personas sin hogar son niños, que no entienden la situación por la que pasan y no necesitan más que ayuda, que no pueden ser recibidas por nadie que no sea ninguno de nuestros mandatarios. Mejor ni entrar en detalle con el fin de no horrorizarse de la cantidad de personas veteranas de guerra que se encuentran en la calle. Personas que eran capaces de dar la vida por su nación en se encuentran en las calles, comiendo de las sobras que pueden encontrar, y sin encontrar ayuda del gobierno ni ningún mandatario, ya que nos prefieren en la calle y comiendo de la basura. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.